muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos otro capítulo más de Hogwarts Legas iba a decir Genshin Impact vamos a continuar con la historia vámonos aquí rápidamente a Hotsmith y a ver qué encontramos allá porque en el capítulo 9 pues prácticamente nos pasamos aprendiendo cositas espero que haya un poquito más de acción en este capítulo y venga sean bienvenidos y espero que lo disfruten y pues nada un beso un abrazo y vamos al juego pues ayer en el capítulo la vez anterior voy a quitar esto porque voy a estar siguiendo algo y no sé qué cosa está siguiendo a mí yo me acabo de marcar debía haber marcado seguramente algo está ya marcado entonces vamos a ver qué nos tienen preparado el día de hoy y vamos a ver ah pues el día de ayer tuvimos la primera vez de poder tocar un grifo what the fuck me acaba de pegar un susto esa madre ah por abajo venga eh igual encontramos un popogrifo yo debe tener el mío obviamente pero tengo que instalarlo es por el dlc por robo hola me alegro de verte perdone me decía algo hola hola hablaba soy clementine will arsey encantada estaba pensando en estas preciosas mariposas que hay en los bordes del bosque huyen a su interior cada vez que me acerco cuando estaba en Hogwarts entrar en el bosque estaba prohibidísimo dice grababa los capítulos seguidos pero cambiándose la camisa para que no se reconozca no 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 claro que no muero de ganas de saber a dónde van las mariposas en el bosque podrías investigarlo por favor quiere que siga a las mariposas si por favor si quieres claro qué historias terribles son esas que ha oído sobre el bosque prohibido ay madre yo quiero juro desde estudiantes de que la foto de ellos y el saludo ha cambiado va muy bien si tengo el cambio de me llevan como que cambios los alumnos de ahora tienen más valor del que tenía a terceros a la del juego pues es que les de Hogwarts no va a ser elegante y volvamos a verlos pronto esa es la de hogar según yo la que está grabando no ven si está este hola señorita ryan me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con rookbook dejarlo o el día del ataque troll llámame en sirona ha sido un placer ayudarle oscuro esos dos son unos ahora sale el viajero y la hermana compañía en el medio estuviera y sacó porque también estaba ahorita de ese día si los goc no no un amigo me sorprendió que en tablas de amistad con un duende lo conozco de los y estar harry potter y servía mesas aquí mucho antes de que yo comprara el local era bastante amable pero no éramos amigos tiene muy arraigada la desconfianza de los magos y ahora son amigos sí llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses a pesar de ello me reconoció al instante es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase le bastó me refiero a la foto del canal de una bruja sino un mago no todos los duendes son como ran rock y sus seguidores lo digo que está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros en ese caso me gustaría hablar con él sobre ran rock en concreto donde puedo encontrarlo supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que ran rock trabaja con nuestro amigo rookbook así es si no está aquí estará haciendo negocios en cabeza de puerco es un honrado comerciante de metales dile que hemos hablado no es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas aunque sea alguien tan joven como tú dicho esto si quieres información sobre ran rock para pararle los pies lo que será tu aliado vale pareció no inmutarse con rook boot y harlow el otro día no le dan miedo no son más que unos abusones no los he tolerado en mi vida y desde luego no voy a permitir que molesten a mis amigos no me malinterpretes son vagos peligrosos y no sin embargo hay que enfrentarse a ellos para que recuerden que lo se ha enterado de en qué están colaborando sé poco más aparte de que parezca la amistad entre magos y duendes ya es poco común pero uno necesita algo del otro dicho esto me temo que son como una víbora de dos cabezas habrá que acabar con los dos para impedirlos vale gracias sirona cuando veas a los goc no estoy cortando es hecho para tener enemigos tan poderosos pero por favor ten cuidado y si se ten cuidado vale por allá otro gato porque me siguen los gatos yo quiero juro dice el amante de los gatos no los gatos no me gustan los perros los gatos son muy carroñero y te utilizan un pinche gato ni siquiera y y y y y y y y ¿Por qué no se abre? Ah, es el otro lado, supongo. No, no abre. Qué raro, normalmente abren así. Está ya. No sé, me da penita cuando lo asalto. ¿Qué tenemos aquí? Y luego se hace contigo en el aula para enseñarle el encantamiento seccionador. Normalmente se utiliza para cortar, pero puede ser un arma poderosa. ¿Cómo hago que pase la noche? Ah, vale. Venme un segundo, chicos. Ahorita vengo. Bueno, volvemos. Soy de Panamá. Soy de Panamá. ¡Rebelio! Te doy la bienvenida, cabeza de puerco. Siéntate. Ah, aquí está el... Goblin. Hola, Lodgok. Sirona me dijo que estaría aquí. Ah, sí, no me digas. ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo. Sobre Ranrock. Ah, me acuerdo. Las tres escobas. El día del ataque troll. Es a ti a quien busca. Sí. Y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti... Muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Ranrock me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago. En una tumba donde solo pueden acceder magos. Ranrock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Si recupero la reliquia, ¿cómo sé que me dirás la verdad sobre lo que dice Ranrock? Tendremos que confiar. Yo, en que tú no te fugarás con la reliquia. Y tú, en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. Bueno. Históricamente nunca ha habido un equipo como los canos. Bueno, en esa parte tienes razón. Puede que no pueda confiar en él, pero él tampoco no va a confiar en mí. ¿A dónde tengo que ir? A ver. Hacia acá. Rebelio. Hola. Enseguida estoy contigo. A ver, que lo adiviné. ¿Buscas algo fresco? No. Nadie puede decir que no tengo unas estanterías abastecidas. Norman Cannon. Bien. Dice. Rebelio. Rebelio. ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. Jesse Yemar. Dice. A la madre 34 más caro que México. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Jesse Yemar. Dice. Panamá. Ah. Yuki Rokuro. Dice. ¿Qué cosa? Yuki Rokuro. Dice. Vale, una prueba de Merlin. Y ya que estoy en ella, pues vamos a hacerla, ¿no? Rebelio. ¡Acción! ¡Acción! ¡Lervioso! ¡Mmm! ¡Acción! ¡Espelliarmus! ¡Acción! ¡Lervioso! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vale. Entonces no es ninguno de esos. Debe ser algún rechizo. Puede ser que sea reparo. Repulso. Ese no creo que sea. Conjuro puede ser este. Jesse Yemar. Dice. Adiós, Black. Suerte. ¡Lervioso! Eh... Que te vaya bien. Reparo. Que descanses, Jesse. ¡Lervioso! Reparo. Vale. No es eso. ¡Rebelio! Debe ser algo más. Hechizo de alteración. A ver. Alteración. Evanezco. Evanezco. Yukiro Kuro. Dice. Que por cierto, aún no me sale la gabardina, digo Makima. Luminous. Luminous. Y serían todos porque no tengo los demás. Ah, vale. Esos no los puedo usar aquí. Luminous. Reparo. No, pues no tengo ni puta idea aún. Venga. Con fringo. Bueno, con fringo. No. No. No es para empujar. Debe haber alguna forma. No. No tengo ni idea, bo. ¡Acción! ¡Acción! No, no es reparo. Tampoco es reparo. ¿Qué madre será? No sé qué tengo que... Dice Felipe. A lo mejor debe ser algún otro. ¿Quién sabe? Con fringo, no. No es ninguno de estos. Yukiro Kuro. Dice. No es leviosa, es leviosa. Algo así. Pensé que era empujado. ¡Rebelio! Luego veo qué coño es. Globo oscuro. ¡Vamos! 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 Pero, ¿qué será? Eso es lo que no entiendo. ¿Cómo puedo activar esto? Rebelio. ¡Acción! ¡Espelearmus! Tiene algo que ver con esto. ¡Acción! ¡Espelearmus! ¡Legioso! ¡Ah! Parece que se mueve. ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Espelearmus! ¡Hacia esta, mira! ¡Espelearmus! Vale. ¿Fui yo o se movió lo de adentro? ¡Acción! ¡Legioso! ¡No! ¡Fue mi idea! ¡Acción! ¡Espelearmus! ¡Legioso! ¡A ver! Dejame. A ver si es el otro hechizo. Este. No, tampoco es ese. No, tampoco es ese. ¿Cómo será vos? No tengo ni puta idea. ¡Acción! ¡Incendio! ¡Legioso! ¡Legioso! Debe ser algún hechizo, pero no sé cuál. Dice. Pareces pelotudo pegándole a la piedra. Estoy probando. No es que sea pelotudo, es que estoy probando a ver si es algo. A ver, este dice. Ralentiza tanto objetos como enemigos, dice. Control. Congela a los enemigos aumentando el daño. Transforma objetos y enemigos a otras formas, ya sean soluciones de rompecabezas o cachivache. Ah, mira, de cereza, perdón. Daño directo. Pero los objetos y enemigos que se han asustado contra el solo, suelen un daño de impacto en un ciudad. Dice flipendo. Corto objetos y enemigos desde lejos. Y la otra es Wingardium Leviosa. ¿Por qué no tengo Leviosa? Levita objetos. Ah, mira. Ha de ser esto. Ha de ser esto y tengo que traerlo aquí. Bueno, en fin. No tengo la habilidad. Que se joda. Vámonos. Vende. Camina. Perdimos bastantillo tiempo ahí, ¿verdad? Vale, esta debe ser la tumba. Eh, esta es la tumba. Ah, ahí está la tumba de la bruja. ¡Rebelio! Ah, qué espanto de sitio, ¿eh? ¿Qué tramas ahora? Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urtkot es una reliquia antigua forjada en una época de unidades. Inspiraba grandeza hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, un símbolo de lo que se ha perdido. De lo que recuperarlo significaría mucho para los duendes y para Ranrock. Ok. Vale, vamos a encontrar alguna especie de enemigo nuevo. Espero que nuestras alianzas... Sí, sí, sí. Tu alancia... Me quedaré aquí, esperando con ansia tu regreso. Sí, 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 sí. Tu alancia ni que nada. Vas a ver que me meta solo, cabrón. ¿Ves que también te metieras tú conmigo? Como un asqueroso. Ah, vale, necesito la de luz. Ah, vale. ¡Lumos! Polillas. Curioso. Lumos. ¡Lumos! ¡Por las barbas de Merlín! ¡Rebelio! ¡Lumos! Esperaba que te viera... Ah, vale, ya me la dieron. ¡Rebelio! ¡Lumos! No puede ser la tumba de la bruja. Habrá que avanzar más. Vale, puertas cerradas. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Lumos! Ah, me imagino que este es para empujar. ¡Se acuerda! ¡Eh! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Venga! ¡Rebelio! ¡Lumos! Algo me dice que no estoy sola Zombies Los frenos deben ser incapacitados No han hecho de fuego para ser vulnerables a otro ataque ¿Qué hiciste luego con los frenos? ¡Es peleados! ¡De fuerza! ¡De fuerza! ¡Ah, vale! Si me lo pones así, pues bueno ¿Este es qué? Con Pringo Yukiro Kuro Dice Se me había buqueado el Twitch ¡Bum! ¡Bum! Fuera, asqueroso No estoy sola, dice Y curioso, ¿no? Lo dice justo cuando... No puedo... ¿Me puedo subir ahí? Así Así Si puede Continuemos ¿Cómo dice Yuki? Se me había buqueado ¡Ah! Se te buqueó el Twitch Tranqui, no pasa nada Vale, una moliposa grande ¡Rebelio! Vale ¡Lumus! ¡Lumus! Si consigo darle energía Tiene pinta de que podría girar Ah, vale Necesito tres Ah, ya entendí Entendí Necesito subir Para poder Ir por esta llave De acá ¡Rebelio! ¡Lumus! Bueno Saco esta de aquí La pongo aquí Saco esta de aquí La pongo aquí Saco esta de aquí Y la pongo acá ¡Lumus! Ok ¡Rebelio! Un montón de huesos En pendejada y media ¡Refuerzo! ¡Rebelio! ¡Refuerzo! ¡Refuerzo! ¡Lumus! ¡Refuerzo! Tengo que acercar esa plataforma Pero... ¿Cómo? ¡Refuerzo! ¡Rebelio! ¡No! 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 ¡Ya! Ah, vale. Pusieron un puente mágico. Qué raro. Leniosa, plumos. Rebelio. Acción. A, vale, ya. Ya, vale Que chido lo de los huesos, eh No, no, me gustó, está padre, está bonito Me pareció interesante lo de los No, no vino nunca Y si vino no la recuerdo Está guapo lo de los, este Tío, que es una mamada porque al fin de cuentas Es una pendejada porque al fin de cuentas Dice Ya me digo que ya viene A ver, es esta, ¿no? No, carajo, carajo, no, no Bueno, en fin Vámonos Por aquí espantan Me dijiste a las diez y media, no me jodas ¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario Ah, sí, repulso 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 Oh boyo Dice V black, pues hasta ahorita pudo nati no seas así Repel, ahora que muchacho ¿Cuánto crees que me voy a quedar? A veinte minutos Además estoy Estoy por terminar Apenas me falta media hora del capítulo No lo voy a dejar a media Aguántate Me dijiste a las diez y media O sea, sí, pero pues Yo te aviso que no me voy a quedar mucho Yo quiero curo Dice O te aguantas O te aguantas Aquí no O voy Dice Si o no le digo a nati Pues dile hermano Pero es que tú la riegas Porque me dijiste a tal hora Y después me dices que no Tal vez Tal vez dice Yuuki Eres un cabrón Yuuki Un chayuki O voy Dice Pues hasta ahorita me respondió Nati XD Pues entonces ya no le hubiera dicho Yo le hubiera dicho Usted queda nati ya no Para que la molestas a la pobre No me lo estaba durmiendo Ah madre M.R. Panda Dice Hola Hola panda O voy Dice Por eso lo hubiera dicho ya no Ya muy tarde Este cabrón está jugando Otra cosa Además me dijo Que me dijo que a las 11 ¿Pero? Ay, ay Casi me caigo M.R. Panda Me encantó su Ah A ver A ver A ver Me pide vencer a un enemigo con magia antigua Dice El pendejo A ver Coño Dejenme Pulso M.R. Panda M.R. Panda Dice Esa puntería Ven Dice Dice que lo aviente con de pulso Pero como te aviento algo con de pulso Si no tengo nada Cabrón Dice Lanza un objeto a un enemigo con de pulso Dice A ver ¿Cuánto tiempo más vas a estar en directo? Eh Pues un ratito más ¿Lo puedo tirar con de pulso? ¿De pulso? No, pero dice que lance un objeto con de pulso Coño A ver No sé cómo lo hice Pero lo hice Seguro Ay pendejo Ay pendejo Ay pendejo Ay pendejo A ver Venga Ay una calaca A ver A ver muñeco Toma la pideja Piedrote en la cabeza LUMOS LUMOS Aquí, aquí, aquí Corre, 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 corre No, ya no me puedo Ah bueno Tengo que pegarles de aquí Vale Venga ¡Rebelio! Cristobal Gamer LUMOS Hola Bienvenido a mi garroba Pajaro a mi árbol Ya casi ni vienes Cristobal Gamer Dice Hola Hola Cristobal LUMOS Ay me caigo LUMOS LUMOS ¡Rebelio! Vale Tú Apacio Vale Es que no hay inventario Vale El inventario está lleno chicos Vamos a ver Que podemos quitar Esto no me da Tanta cosa Esto lo vamos a destruir Dice Fuera Es porque estos dos días No has hecho Henshin XD Coño y solamente vas a venir Cuando te venga Este Henshin No mames Que cabrón Tomame ya ni pared Que viene todos los días Yuki no ocurre Casi todos han estado viniendo Henshin en la tarde En la tarde Henshin no viniste Y tuve un chingo Tuve como dos o tres horas Más No es que más Vale Esto lo voy a eliminar Esto lo voy a eliminar Esto lo voy a eliminar Ah vale Que lo tengo puesto Dice No estaba en mi casa F Pero ahí lo puedes ver Activa el Puedes ver La retransmisión Obviamente vas a ver audio Me imagino que esté cortado Es lo único malo Pero fuera de eso Y lo puedes ver Más acuérdame Antes que me vaya Que lo active Y ya Se queda para que lo veas De hecho iban a jugar ahorita Pinturillo Pero no sé que hizo Fadet Me dijo Vamos a jugar pinturillo Y nada Aquí me tiene esperando Dice Black imagínate un personaje Con 100 de pravi 300 de daño crítico Si existe No recuerdo quién lo tenía Alguien Alguien se lo vi por ahí No recuerdo quién Ah vale Se sube por allá Lumos Vale Aquí Se puede subir Pero si no me recuerdo Esta onda tenía una parte trasera Cristo Valgamer Dice Pasado mañana Sale Deija Y la versión 3.5 Ya sé Tienes que decírmelo muchacho Rebelio Lumos Vale Debe ser la puerta trasera Que me decía Repulso Debe ser esta La puerta Yukiro Kuro Dice ¿Quién es ella? Yukiro Kuro Por mierda Dice ¿Quién la conoce? Yo la conozco Y yo la voy a tener Vale Esto no Es repulso Vámonos Yukiro Kuro Dice Vas a tener una Kiki ¿Qué? No La tengo asegurada Así que te la pelas Yuki Sé que va y sube Cinco estrellas Pero caben Qué rareza es Cuatro Según lo último Que le Dice Salimos en la cueva Salimos en la cueva No encontré No encontré el yelmo Solo un Asgwinder muerto Maldición Se nos han adelantado Hay que conseguirlo Antes de que Rookwood Lo use Para congraciarse más Con Ranrock Vi uno de sus campamentos No muy lejos de aquí Pero me temo Que tendrás que ir a solas Mis... Un campamento entero De ladrones De Rookwood Por desgracia No tenemos tiempo Consigue el yelmo Antes que Rookwood O perderemos Que esos miserables ladrones Tengan una reliquia así Deja, deja Me caigo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo A ver ¡Rebelio! 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 Dice Le llegaba a poner música Y le metían tremendo streak Por copyright ¡Toma el culete! ¡Jejeje! ¡Rebelio! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Toma el culete! ¡Jejeje! ¡Prentí! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! No sé cómo me vieron Pero bueno Igual los maté Vénganse a Magos Tenebrosos Ah, vale Es que están aquí cerca Vale ¿O no? Ah, vale Este lugar ha tenido días mejores ¿Esto para qué será? ¿Cuál es un lugar secreto? No No Necesito hay mierda no no me falte vale eso no vale hace una escalera vale es un camino ojalá lo hubiera visto el profesor y luego ya lo recogí ah vale falta la otra vamos entonces no se me dieron algo de magia pero no entendí muy bien ah me imagino para hacer crecer la magia la magia coño que tan lejos está hubiera ido transportado mejor bueno mundo de arañas y yo digo que voy toma 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 otra más quien sigue no señora adiós adiós a comer a otro lado adiós necesito necesito con fringo es esta de aquí repulso así las mantengo lejos venga a huevo coño coño bueno estas arañas feas tú liberaste a Treadwell de verdad cometiste un grave error rebelión de que hablaste coño no se de quien habla no se de que habla ese huevo pero bueno en fin siempre he dicho que viajar ábrela ah vale son quienes hablan por ahí X y Z quita eso bro yo puedo correr a ver dale es un campamento completo ahí están los Ash Winders a ver venga necesitamos esto a ver hay alguien ahí ah el troll se los va a comer no deberías saber ah 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 Toma lo mató de un putazo Adiós hermano Te fuiste al cielo y no volviste No, no lo puedo matar Así no Bueno, ni modo, tendrá que ser así Uy, pendejo Uy, pendejo A ver, dame a ver qué puedo usar con él Con fringo, no Pelearmo Dice Vale, ah, sí Que descanse hermanito Cuídate Chris A ver No, este es que Venga Coño Toma en la cara Ay, pendejo Toma Que roso Ow Adiós. Un poco de troll. No sé para qué sirva, pero para algo sirva. Coleccionismo de no sé qué cosa. Mucho dinero. Vamos a regresar aquí. Debe estar hacia acá. Uy, uy, uy. Normalcano. Dice. Siempre se ve grande el mapa. ¿Verdad? Cometiste un gran error. Toma. Bueno, ¿qué te parece un ataque? Esos. No. Pero no. 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 Nadie me dice que. Algo que he derrotado a unas winders. No. 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 el capítulo con esto. Uy. Oh, venga. Uh, genial. Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Sí, sí, sí. Conozco muchos duendes que habrían matado por él. Gracias. Así me ganaré la confianza de Runrock. Se lo llevaré de búsqueda. Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Hablaremos pronto. Por ahora es mejor no mencionar nuestro acuerdo. Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes. Vale, el llama de Urkutuk. Ah, ¿me lo habrán dado? Supongo que sí, ¿no? Digo, aunque se lo haya entregado sigue siendo un yelmo. Este sí es bueno, 110 me da más. Única, ciento y tanto, ta, 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 nada. Pues nada. Bueno, chicos, aquí lo vamos a dejar en este capítulo. Espero les haya gustado. Yo si bien me despido, no sé antes de decirle muchas gracias por haber visto este capítulo y nos estaríamos viendo en la próxima. Ok, vale, por ahí me dejaron una tarea. Bien. Oh, me lleva. Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo. Me voy a Felcroft dentro de nada. Espero que nos podamos ver allí. Está justo al sur de Hogwarts. Por cierto, dice. Espero que te las amantes con la maldición explosiva. Es una de mis favoritas. Bien, ahora sí. Otro hermano dice. Descansa. Voy a ponerle aquí. Bueno, chicos, me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y nos estaremos viendo hasta la próxima. Cuídense. Un beso, un abrazo y bye. Vamos a darle, vamos a darle a ver. ¿Cuánta gente hay en el streaming? ¿Cuánta gente hay en el streaming? Se traba. A ver. ¿Cómo se llama esta madre? Se me olvida el nombre Twitch. Vamos a cortar. Puta, no corte el otro. No.